El examen o la pausa ignaciana, cuando descubrí esto en ejercicios espirituales fue como una antes y un después de mi vida espiritual, realmente tener la oportunidad de evaluar mi vida y de intentar ser mejor el siguiente día y saber además que Dios me perdona, para mi ha sido como el elemento definitivo de la espiritualidad ignaciana. Son la pausa y el discernimiento, agradecer todos los días por la cosa más mínima, saber que Dios está conmigo, saber que Dios me ama, saber que no estoy solo, poder recorrer todo mi día y ver que soy bendecido, que tengo mucho y que Dios me ama. El primero es que me enseñó a reconocer a Dios, a Papa Dios en mi vida personal, en mi vida cotidiana y en mi vida espiritual. La segunda, los pasos de la oración, entendí cómo debía hablar con Dios, entendí qué falencias tenía y qué fortalezas tenía para hacer una oración. Y la tercera es ese examen de oración que uno siempre debe hacer al finalizar una charla con ese amigo que tanto uno quiere. La espiritualidad ignaciana es lo personal que me ha permitido vivir en actitud de discernimiento y yo creo que debe hablar de todo, porque elementos como el acompañamiento espiritual que vivo, el examen general o la oración, simplemente ayudar a mantener esa actitud del discernimiento. La discernimiento es una actitud de vida y me ha permitido en general poder tomar decisiones más concisas, más conscientes y sobre todo poder apostar a lo que creo que es mi misión en la vida. El discernimiento como una herramienta para tomar decisiones, sobre todo porque la emoción juega mucho en las decisiones, y siento que deben desprenderse y rendirse a Dios, porque esa es la única manera en la que uno puede tomar decisiones libremente. Principalmente yo creo que el discernimiento, sobre todo por la capacidad de empezar a decidir sobre cosas que tanto son buenas o malas, y también la vocación de servicio. Creo que es algo que completamente ha permeado mi vida desde que empecé a caminar por este camino de la espiritualidad. Lo que, no sé, San Ignacio llamaría principio y fundamento. Esa fuerza que uno encuentra cada mañana para levantarse, para hacer eso a lo que uno está amado o a lo que le impulsa a uno a coger energía. Conocer a Dios. Desde muy chiquita siempre fui muy cercana a Dios, pero después de pasar por Montserrat y de pasar por ejercicios espirituales, siento que ahora lo conozco. Cuando dices algo con poder de convencimiento o de conocimiento, como que lo sabes y lo conoces. Yo creo que el fruto más grande es la paz que llevo ahora. También que no me doy tan antes de la espiritualidad ignaciana, era una vida llena de bastantes afectos desordenados, era una vida un poco caótica, y siento que la espiritualidad ignaciana no solamente me da una oportunidad de apostar por mí, sino de también poder hacer esa apuesta de otras personas, otras personas que también, como yo, comparten su vulnerabilidad y sus dificultades en la vida. Y de esa manera siento que la apuesta principal que yo me llevo de esto es que el fruto que he recibido en mí puedo ponerlo al mismo tiempo en otros. Siento que el fruto más grande es vivir la espiritualidad para las comunidades y para los otros. La ignacianidad va a estar siempre como a cortes del servicio, del velar por el otro. Entonces siento que la ignacianidad me ha ayudado como a ser aún más chismoso con el que tengo al lado. Más chismos en el sentido de preocuparme mucho más por él, a entender con mayor profundidad quién es, independientemente de si lo hago acá o en mi casa o en mi casa. Creo que el mayor fruto es la sensibilidad, sobre todo la sensibilidad hacia lo que me está rodeando, hacia mi entorno y hacia las personas que están más cerca mío. Y la sensibilidad con mi espacio. Poder darme cuenta de lo que está sucediendo y poder actuar frente a eso que está sucediendo, lo que no me gusta, lo que quiero cambiar y lo que quiero transformar. Siento que de alguna forma me he podido abrir un poco más hacia las personas, porque antes me pasaba que siempre estaba tal vez un poco muy ensimismada. Siento que he visto cosas en mí, los demás me ha ayudado a ver. Siento que es una forma de en serio dejar entrar a las personas en mi vida y ver ellos cómo me pueden ayudar y cómo me pueden aportar para crecer como persona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!